Y yo le comentaba al principal, perdóneme usted, al principio de nuestra emisión, que por 463 votos a favor y uno en contra, pasó ya la aduana de la Cámara de Diputados, la creación de la Guardia Nacional, ahora todavía tiene que pasar la de los congresos estatales, donde por lo menos 17 legislaturas tendrán que votar a favor de esta reforma constitucional. Pero ¿cuál fue ese único voto en contra que recibió el dictamen? Fue el de la legisladora independiente Lucía Riojas Martínez, a quien tengo en la línea telefónica. Diputada, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Pascal, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, ¿cuál fue la razón por la que votaste en contra del dictamen? Mira, el dictamen, o bueno, la minuta que recibimos ayer del Senado, sin duda es un avance respecto al dictamen que inicialmente discutimos en Cámara de Diputados, que por ejemplo traía una cuestión de militarización en la Constitución de manera permanente. Acá, por ejemplo, sacó a cinco años, se retomaron algunas cosas como lo de la perspectiva de género, de quienes integran la Guardia Nacional, etcétera. O sea, ¿sí te gustaron algunas cosas que le pusieron los senadores a esta reforma? Por supuesto, es una cosa que hay que tener sobre la mesa. Y en realidad me parece que es sobre todo un logro de la sociedad civil, por supuesto en conjunto con senadoras y senadores que resistieron allá en la Cámara Alta, frente a lo que se pretendía imponer. Sin embargo, hay algunas otras cosas que todavía no remarcan o resaltan un camino hacia la construcción de la paz, como son, ok, por primera vez tenemos un límite de tiempo para tener al Ejército en las calles. Los cinco años. Nos recordamos que expertas y expertos durante audiencias públicas nos dijeron que no es un tiempo ideal, que eso en realidad deja al siguiente gobierno la responsabilidad de regresar al Ejército a las calles, que el ideal sería en tres años. Igualmente deja la puerta abierta para que la cabeza de la Guardia Nacional sea un militar en retiro o con licencia. Y pues estas cosas todavía son preocupantes. Y me parece que era importante significar esos matices. Y esas son mis razones para votar en contra. Todavía este dictamen o lo que aprobamos no es lo ideal hacia la construcción de la paz y la búsqueda de la justicia. ¿Cuál crees que sea el efecto de comenzar a operar esta Guardia a finales de año como ha dicho el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo? Esta Guardia, la aprobada, esta reforma constitucional, ¿qué efectos prevés tú? Pues mira, yo creo que antes de poder analizar por completo los efectos que pueda traer, necesitamos estar vigilantes de las leyes reglamentarias, porque ahí es donde se va a ver mucho de cómo podrá hacer la Guardia Nacional ya en operación. Entonces, primero hay que esperar, como tú ya decías antes de que conversáramos, que por lo menos 17 congresos locales aprueben la reforma. Y en segundo, seguir vigilantes de las leyes secundarias. Ahí es donde vamos a ver las letras chiquitas de cómo va a operar la Guardia Nacional y entonces sabremos bien qué podemos esperar. Lo que sí sé que podemos esperar de nuestra parte es seguir exigiendo rendición de cuentas, mantenernos vigilantes y siempre con las puertas de oídos abiertos a sociedad civil y expertos y expertos que acompañaron este programa. ¿Habría forma de recoger algunas de estas preocupaciones que tú y otros tienen en las leyes secundarias, te parece? Yo creo que tenemos que apostarle a eso, en principio sí, sin duda, y pues seguir entablando el diálogo allá con legisladoras y legisladores para rescatar estas preocupaciones, no dejarlas a un lado. No creo que con lo que se aprobó ayer, pues es como que el punto final de toda esta discusión, sino más bien el punto de partida para la discusión de fondo que necesitamos tener sobre el modelo de seguridad que necesita nuestro país. Pues bien, Lucía, estaremos pendientes de ese proceso y te agradezco mucho estos minutos para el programa. Al contrario, Pascal, un saludo al auditorio y muchas gracias por el espacio. Gracias, muy amable. Lucía Riojas Martínez, legisladora independiente, pertenece a las Comisiones de Juventud y Diversidad Sexual, Derechos Humanos e Igualdad de Género, es también activista por los derechos LVGT y participó en el movimiento Yo Soy 132 cuando era estudiante de la Universidad Iberoamericana. Es el único voto en contra de los que recibió ayer la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional.